Bueno, la seguimos. Entonces, veníamos hablando, ¿no? Que está todo muy vinculado con lo que planteaba acá Juan. Juan, correcto. Juan. No me olvido el nombre. La edad me pega por ahí, ¿viste? Una de las formas. Bueno, como decía Juan, que está todo muy vinculado, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué buscan los chinos? Bueno, los chinos buscan eso, ¿no? Buscan, no sé, el correo, Antel, OCE, UTE, la enseñanza, la salud pública, porque en definitiva, la grande fuente de ganancia están en esos sectores, ¿no? Y no tanto en el sector de la mercancía, que es un sector sumamente competitivo, que como decíamos, ya lo tienen, y que no, en el cual no va a haber mucha innovación, ¿no? Y hay una cuestión que es importante, ¿no? Por eso, de tener en cuenta, es el juego de las clases sociales, ¿no? En esto, cómo funciona, quiénes son los principales beneficiarios, y evidentemente, en este tipo de acuerdos, los principales beneficiarios son, en primer lugar, los terratenientes, ¿no? Lo que pasa es que aquel planteo que se hacía, justo ahora estamos leyendo un libro muy interesante, que es la historia de José Bergel Bar, que era un empresario argentino de origen judío, que llegó a ser ministro de Economía en el gobierno de Cámpora, no sé si se acuerdan. El gobierno de Cámpora es el peronismo. Anterior a... ¿Eh? Sí, sí. Cámpora el gobierno, Perón al poder, estuvo dos meses y pico, ¿no? Bueno, lo bajaron, entró Perón, y Bergel Bar creo que duró unos meses más también, no duró mucho, y tenía el planteo, famoso planteo nacional y popular, ¿no? El capitalismo nacional, los capitalistas nacionales, que estaban en contradicción con los terratenientes y con el capital extranjero. Pero el capital nacional hoy está completamente fusionado, ¿verdad? O sea, el que tiene la fábrica casi siempre tiene campo. Vos planteabas el tema de la industria frigorífica, está en manos extranjeras, en gran parte, ¿no? En gran parte, sí, sí. Yo le perdí un poco la pista, pero se está extranjerizando, y bueno, los chinos se metieron también en la industria frigorífica, ¿no? Ya han comprado un par de frigoríficos, y bueno, ese es la madre del borrego de todo esto, ¿no? Creo que también... Sí, no, no, simplemente una reflexión, digo, el TISA el año pasado, por lo menos a los públicos, a las empresas públicas, nosotros los del correo lo mirábamos con bastante receso, sabemos lo que es el TISA, por suerte eso aparentemente se desmanteló, pero ya ahora pasamos a la ofensiva con el tema del tratado con China, que yo creo que de repente por el momento el saldo más negativo que va dejando, es que si bien eran pocos los que resistíamos un tratado libre comercio fuera para donde fuera, creo que ahora ha dividido aún más las aguas, ¿no? porque ya algunos actores se han pronunciado, como que bueno, entonces ya entramos a discutir si es ideológico con quién es el TLC, y no los contenidos del TLC, me parece que esa es el primer... Y si tenemos un partido comunista... Bueno, bueno, entonces, y bueno, por eso ahí me parece que tenemos un problema, me parece que nos ha dividido ideológicamente a un bloque que de repente podía estar resistiendo esas cosas, pero no, por ahí... Sí, efectivamente es así, hay que ver los hechos, ¿no? Y cómo funciona el juego de la economía, el juego de fondo, ¿no? No el jueguito, no los titulares, ¿no? Y no, pero en estos días ya se firmó el tratado con Chile, que ahora está sujeto de aprobación parlamentaria, no se sabe qué va a pasar, da la impresión de que lo van a aprobar, entre otras cosas porque tienen los votos de los blancos y los colorados, o sea que algún sector de Frente Amplio se oponga, es prácticamente seguro que lo van a aprobar, y sin embargo hay sectores como la industria farmacéutica que están en contra, ¿no? Ese es otro de los temas, ¿verdad? Que tal vez no sea tan... Me parece a mí, a lo mejor estoy equivocado, no sea tan importante en un eventual TLC con China, porque China en el tema de la propiedad intelectual de las patentes todavía no ha avanzado tanto, ¿no? Como las potencias imperialistas occidentales. Pero el tema, el otro gran tema, ¿no? Aparte de los sectores, como decíamos, de servicios públicos, que hoy en día todavía en Uruguay las empresas públicas tienen un papel muy importante, está el tema de las patentes, la propiedad intelectual, que viene enmascarado, era una de las bases del TISA, por cierto, del TISA quiere decir trading services, o sea, comercio en servicios, ¿no? Acuerdo sobre comercio en servicios, ¿no? Y la clave del tema de los servicios, una de las claves es precisamente eso, ¿no? La propiedad intelectual, la patente, y bueno, ahí está, por ejemplo, un papel fundamental en el tema de la salud. Uruguay tiene una política de patente, hasta cierto punto laxa, que ha permitido el desarrollo de una serie de laboratorios nacionales que trabajan en base a genéricos, ¿no? Y eso permite, igual los medicamentos no son baratos, pero si este tipo de cosas prosperan van a pasar a ser mucho más caros. Hace poco salió un caso, ha habido dos o tres casos en Estados Unidos sumamente escandalosos, ¿no? Que acá creo que se ha difundido muy poco eso. Hay un fármaco, un instrumento, no sé, la base es un fármaco, que es una jeringa que trae un corticoide, ¿no? Y que la tienen que tener todas las personas alérgicas cerca, porque con esa jeringa se la clavan así en el muslo, ¿no? Ya viene, digamos, le sacan una tapita que tiene, se la clavan así en el muslo, y con eso se evita, por ejemplo, un shock anafiláctico, un edema glótis, ¿no? Gente que la pica una abeja y de repente, si no la atienden rápidamente, se muere ahí mismo, ¿no? Entonces, se supone que los alérgicos tienen que llevar eso en Estados Unidos, lo manejaba una empresa, se llama Epipen, lo manejaba una empresa, y valía, no me acuerdo con él, que valía 50 dólares, ¿no? Epipen, vos tenías alguien alérgico a la familia, tenías un par de esos en el botiquín o en el auto, ¿no? Entonces siempre la persona que estaba en riesgo y iba con eso cerca, cualquier problema se lo daba al chavo. Él lo puede dar cualquiera, porque hasta a través de la ropa se puede dar, porque está muy bien diseñado para cumplir esa función. Esa empresa la compra otra empresa, ¿no? Y como eso estaba protegido por patente, o sea, a ver, el fármaco es un fármaco de esos que tiene, no sé, 70 años, se inventó hace 70 años, no sé, 80 años, es un fármaco viejo, ¿verdad? Ahora no me acuerdo cuál es el fármaco. Pero el invento ese está protegido por patente. El hecho de que sea esa cosa, que se le saca la tapita y se inyecta, está protegido por patente. Entonces, lo compré una empresa y ponele que de 50 lo subió a 500 dólares. Y como estaba protegido por patente, o sea, un relajo bárbaro, llegó al congreso, bueno, se armó lio bárbaro, ¿no? Pero esto es un ejemplo de lo que está en juego con todos estos temas de la propiedad intelectual y la patente cuando se llevan a esos extremos, ¿no? Y bueno, tú tenías algo para preguntarle. Sí, pero antes quería decir una cosa respecto al TLC. Con China. Que está el tema de la entrega del mar territorial, de la riqueza del mar territorial. Sí, yo lo he visto en Twitter, pero no hablé de eso porque no lo tengo claro como cuál es la base de plantas. Pero para mí hay un riesgo, digo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Y el SUGMA, por ejemplo, quiere tener una flota de bandera nacional, ¿no? Con armadores nacionales, ¿no? Y ahí hay grandes empresas de zona corporación internacional de China que están operando en casi todos los principales puertos. Bueno, a los chinos hace poco los argentinos le hundieron un pesquero porque estaba en agua territorial argentina y sacando toda la riqueza del mar, ¿no? Sí, lo pesquero, digo, es difícil individualizar este pesquero más pirata que otro. Es evidente que donde hay mucho pescado, sobre todo cuando hay especies que son particularmente valiosas, es difícil que alguien se aguante, ¿no? Hay que estar con los cañones pronto, si no. La pregunta que teníamos acá para González era de que bien, como el correo nacional, el correo uruguayo, tiene evidentemente trabajadores que son presupuestados con contrato de arrendamiento, como bien tú lo dijiste, lo explicaste en el inicio del programa, y también nos llegó, digo, también información que ustedes están dando la lucha con ese tema, por el tema de todos los trabajadores que están tercerizados. Inclusive nos dijeron que tiene el correo, tiene tercerizados, que tienen motos propios, que son de los trabajadores, entonces quería que nos explique un poco cómo son las reivindicaciones con respecto a la histórica y con respecto a los tercerizados que están ahora, ¿no? Bien, muy pertinente. La mayoría de los trabajadores de correo somos presupuestados, de los mil novecientos y pico la mayoría presupuestados, algunos con contratos de función pública, que es casi lo mismo que el presupuestado, y a medida que pasa un año, dos años, quedan como presupuestados en la plantilla. Después lo que decíamos hoy, los contratos de arrendamiento de servicios, que serán unos veinte, veinte y algo, que son, para nosotros, son cargos de tipo político, si se quiere, ¿no? Para nosotros son cargos de confianza, porque como no hay que dar ninguna explicación, los directores lo toman para asesorías o para lo que a ellos les parezca conveniente hacer. ¿Hay muchos de eso? Y veinte, veinte y algo, ¿no? En el correo es una cantidad considerable, ¿no? Sobre todo lo que decíamos por el mecanismo de control que es prácticamente nulo, porque es discrecional para el jerarca del organismo. Y un tercer caso, que es lo de los tercerizados. Nosotros tenemos algunos tercerizados, relativamente pocos en algunas áreas puntuales. También Correo tiene lo que son tercerizaciones en lo que le llaman convenios sociales. Es decir, nosotros tenemos compañeros que son del CNR, que son reclusos. Algunos estaban con libertad, otros en su momento, ¿no? Otros salían a trabajar. Y, bueno, es una forma, lo que plantea Correo, de reinsertarlos, de no ser el único organismo que tiene. Nosotros creemos que para Correo, de la perspectiva de Correo, es mano de obra barata, ¿no? Eso está claro. Sabemos que para la gente que, bueno, que tuvo un error, que se equivocó, que está pagando su pena, lo que hizo, le servirá y esto le vendrá bien, tener un trabajo, un peso, y tener la posibilidad de trabajar. Pero, evidentemente, para Correo es mano de obra barata. Y, bueno, y tenemos también algunas... Empezamos de nuevo con el tema de las becas, ¿no? Aquello que se había cortado en 2005, 2006, lo de los becarios. Ahora empezamos de nuevo, ¿no? Con lo de los becarios empezamos otra vez con el tema de becarios, que fue una cuestión explosiva para el Estado en su momento. Y, bueno, en el 2006 se había regularizado, se dijo, bueno, esto de los becarios, nunca más. Bueno, ahora volvimos a los becarios. Tiro a presupuestar. ¿Cuándo abrió el 2015? Y hay un sistema de... En realidad, el sistema de las becas nunca se desmanteló por completo. No se ingresaban becarios. Ahora están lo que son las becas estudiantiles, el programa Yo Estudio y Trabajo también. Son... Hay los que entran por un plazo y después de ese plazo se van. Supuestamente con el objetivo de aprender y hacer una experiencia. Yo hace 20 años que entré al Correo y entré como becario. ¿Y saben cómo se llamaba cuando yo entré? Primera experiencia laboral. Y después, miren, 20 años sigo acá con la primera experiencia laboral y así hoy creo que la mitad de los funcionarios del Correo debíamos haber sido becario en su momento. Entonces, son personas que no es que entren a aprender. Entran a ocupar un lugar que está vacante. Entran a laburar. Desde el primer día están trabajando, haciendo una tarea que tendría que estar ocupando un funcionario genuino o ellos mismos. Y ganan, claro, sí, sí, ganan menos de la mitad o la mitad de lo que gana un funcionario. Ni hablar de la gente. Hay cargo de, creo que hay sueldo de 6 y 8 mil pesos por 30 euros. Sí, algunos trabajan, en caso de los becarios universitarios trabajan menos. Otro sistema, las becas, esas universitarias discrecionales también, ¿no? ¿Cuál es el planteo que tiene el sindicato para todos sus compañeros? Eliminar por completo las tercerizaciones, la figura de las tercerizaciones. Aclarar que Correo es uno de los sindicatos que integra la comisión de tercerizado, que estamos, hemos hecho punta en eso y hemos ido consiguiendo que los distintos llamados que Correo ha ido haciendo en los últimos años, los tercerizados no van a la etapa de sorteo y tienen, digamos, una consideración especial y muchos de ellos han ido quedando los llamados. En lo que decimos que no es lo mejor porque también hay gente de afuera que se anota un sorteo y que de repente ve diezmada la posibilidad de entrar porque hay gente que está tercerizada. Nosotros no queremos mala figura de la tercerización. No es contra los compañeros tercerizados que de hecho el sindicato les ha estrechado la mano y han ido entrando en estos años como funcionarios. Hoy tenemos una cantidad que eran tercerizados y que hoy son, incluso algunos integran la dirección del sindicato hoy en día. ¿Y el tema de las motos cómo es con el tema de las motos particulares? Bueno, es un programa que le llaman moto propia y Correo históricamente tenía sus propias motos y se las daba al trabajador para que trabajara. Hoy en día, exacto, que es lo que corresponde. Hoy en día en una forma de tercerización le da al funcionario una partida mensual y le dice vos pones tu moto, moto propia le llaman. Entonces yo te doy a vos esta plata y vos pones tu moto. Me la tenés que tener asegurada y disponible. Si a vos te roban la moto, te la chocan, se te rompe, se te pasa lo que sea, es un problema tuyo. Vos tenés que tener la moto. Entonces tenemos casos de compañeros que entran a barrio complicado que les han robado tres, cuatro, cinco veces la moto y el compañero tiene que comprar la moto y reponerla o si lo chocan o pasa lo que sea y les pagan por día. Además, es decir, vos tenés lluvia tres días y no podés salir y tenés que pagar esos días te los descuenta, el correo no te los paga. Están regulando todo el riesgo al trabajador. Sin duda, sin duda, es una tercerización, es una tercerización directa, se paga eso y te dice, bueno, yo esos días que no saliste a repartir, yo no te la pago. Vos al banco del seguro le tenés que pagar el seguro y le podés decir, mirá, este mes no te voy a pagar todo el seguro porque estos días yo no la usé. Vos le tenés que pagar todo, la patente la tenés que pagar toda y el riesgo, ¿no? Entonces, también es algo de los meses. Plata que los compañeros usan para comer en general, ¿no? Nadie lo usa para la moto, digamos, nadie aparta ese dinero solo para la moto. Tipo como dice Bueno, vamos a leer el mensaje Buenas noches por los Tabaré Vázquez. Tengamos pidad por todos ellos, los Astori. Su locura los lleva a la hoguera. Adelante, ayudémoslo a que tomen el camino correcto de la verdad. Al pueblo le cayó la ficha. Se olvidó del arroz de Aguerre. Los chinos vienen por nuestra riqueza estícola. Saludos, Milano. Y bueno, el arroz, lo que pasa es que acá se planta muy poco arroz del tipo que comen en Oriente, ¿no? El arroz que se planta acá en su gran mayoría es el arroz tipo pan alargado, grano fino. En Oriente se come un arroz mucho más grueso que se pega además porque es la cuestión cultural de ellos, ¿no? Ahora dice que van a hacer van a modificar la gran parte de las plantaciones para adaptarlo a China. Eso vamos a ver qué pasa. Hay algún transgénico también ahí para modificarlo. Aguerre vino mandatado, ahora vamos a hablar de eso, Aguerre vino mandatado por China a exhortar a los ojeros a plantar no transgénico y me pregunto, la Bayard, Dupont, Singente, etcétera, le van a permitir que les crete el paquete tecnológico no había visto no había visto eso de que los chinos piden que las cosas no sean transgénicas la verdad que no lo había visto y justo iba a hablar de eso porque resulta que hoy salió un artículo en el New York Times donde realizan una investigación bastante grande comparando los rendimientos o sea el grueso de los transgénicos no todos pero el grueso de los transgénicos y los que se plantan acá hasta donde yo sé todos sirven para dos cosas ¿verdad? o sea el objetivo tienen dos objetivos uno es semillas que producen plantas resistentes a herbicidas ese es uno eso es por ejemplo la soja transgénica la soja transgénica es una soja que es resistente al grifosato después le han agregado resistencia a otros herbicidas ¿no? pero eso si tenemos tiempo vamos a elaborar un poquito más adelante y el otro el otro gran este objetivo o el otro gran grupo de semillas transgénicas son las semillas que tienen resistencia generan plantas resistentes a plagas por ejemplo el maíz el primer maíz transgénico que vino acá que se sigue plantando que se llama Mon 810 Monsanto 810 es resistente a la lagarta que es un insecto entonces el este obviamente el el fundamento que crimen las empresas es que eso permite aumentar la productividad en un caso en el caso de los eventos dicen eventos ¿no? resistentes a herbicida y en el otro caso permiten reducir el uso de insecticida de pesticida porque ese maíz por ejemplo hay que echarle mucho menos insecticida o no echarle insecticida este en relación al al lleno transgénico ¿no? que son generalmente híbridos que son los que se plantaban tradicionalmente ¿y en qué consiste esta investigación de de New York Times que es es muy interesante no sé capaz si podemos la vamos a traducir la vamos a difundir porque rompe con todos esos esquemas ¿no? y además lo dice New York Times que no es lo mismo que lo diga yo ni que lo diga este algún ecologista a la vuelta ¿no? digo no es que sea más ni menos pero la repercusión no es exactamente la misma ¿verdad? el el un equipo de New York Times investigó y llegó a la conclusión comparó Estados Unidos y Canadá donde se utiliza transgénico para todo lo que hay transgénico inventado se hace con transgénico ¿no? y Europa que este la mayor parte de los países tienen prohibido la utilización de transgénico entonces como esto esto permitió digamos una cuestión interesante porque estamos hablando de países comparables en nivel de desarrollo tecnológico ¿no? estamos hablando de Alemania Inglaterra perdón Alemania Francia por ejemplo Inglaterra también ¿no? y se compara con países también sumamente avanzados como Estados Unidos y Canadá grandes productores también de productos agrícolos entonces y como se da que en unos se está prohibido y en otros se está usando a todo trapo hay una buena base de comparación ¿no? comparando cosas parecidas que una utiliza una política y otra utiliza otra y entonces compararon dos parámetros fundamentales uno la productividad por hectárea cómo evolucionó la productividad por hectárea desde los últimos 20 años donde ya se hizo se masificó completamente la utilización de transgénicos en Estados Unidos y en Canadá y al mismo tiempo se compara con la productividad de la variación de la productividad por hectárea en países donde no se usa transgénicos y la gran sorpresa es que no hay diferencia o sea la productividad por hectárea creció en Estados Unidos y en Canadá pero también creció y en una proporción muy parecida en Europa Occidental y el otro tema este por lo menos tan interesante como este es qué repercusión hubo en relación al uso de herbicidas y de insecticidas ¿no? uno podría pensar que al usar el transgénico este se puede pegar que se usen más herbicidas este porque en Europa si se usan herbicidas aclaremos no estamos hablando de producción ecológica estamos hablando de producción sin utilizar transgénicos ¿no? uno piensa no usar el transgénico son ecologistas no no son ecologistas usan insecticidas usan herbicidas ¿verdad? pero no utilizan este semillas genéticamente modificado y bueno este la 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 los resultados de la investigación es que en en algunos lugares la utilización de eventos transgénicos resistentes a insecticidas redujo la en algo la 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 utilización de insecticidas ¿no? estamos hablando de Estados Unidos y Canadá pero no hay una diferencia radical hay una diferencia pequeña pero el aumento del uso de herbicidas este en los países en los cuales se introdujeron masivamente los transgénicos ha sido enorme entonces mucho más que compensa ¿no? esa pequeña caída del uso de insecticidas o sea que para nada es imprescindible ni necesario este introducir semillas transgénicas en la producción y con esto le estamos un poco contestando a este planteo de de la doctora a ver ¿de quién era este planteo? no sé ¿lo del arroz fue de la doctora Miraná? no, lo del arroz sí no, este oyente que plantea lo del lo del tema de que los chinos están pidiendo que no no plantemos soja transgénica bueno este perfectamente se podría dejar de de plantar soja transgénica ¿no? este estos aumentos de productividad que se producen en ambos casos no parecería que no tienen nada que ver con con la transgénicidad probablemente tienen que ver con otros avances tecnológicos como la agricultura de precisión ¿verdad? la aparición de variedades este más productivas pero sin sin la utilización de la modificación genética sino de lo que se utilizó siempre ¿verdad? la hibridación la selección artificial de 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 especies más productivas etcétera y bueno con esto queríamos un poco no sé qué tienen para decir ¿los participantes del programa? como decías acá no no tanto tanto realmente no no es un palo que que conozca mucho si lo que es el glifosato y alguna cosa este que un compañero que tenemos en el correo ha hablado y que muy poca pelota lamentablemente le le damos a eso ¿no? y que seguramente tendríamos que ocuparnos más también desde el movimiento sindical a veces que esas cosas así como el tema de la salud laboral le damos bastante poca pelota si el tema del glifosato de los herbicidas entonces está todo el negocio de las empresas que fomentan el uso de los herbicidas están creando resistencias y como lo solucionan bueno más herbicidas entonces ya tenemos plantas que tienen resistencia a dos a tres y van a aparecer hasta cuatro y hasta cinco herbicidas distintas o sea que le van a echar este dos tres cuatro cinco herbicidas a una chacra ¿no? porque aparece el resistente le echan otro herbicida después se hace resistente le vuelven a echar otro y mientras tanto el valor accionario de Singenta y de Monsanto en los últimos quince años se ha multiplicado por seis no sé algo así bueno vamos a despedirnos y gracias por venir Juan muchas gracias por venir Juan muy interesante muchas gracias muchas gracias y buenas noches Francisco y a los oyentes nos escuchamos el lunes que viene va a ir a la